Llorar y llorar de mi temprana olvida, se acerca ya la hora de mi partida, y el fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado, cuando es preciso nuestras almas preparar. Por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado, cuando es preciso nuestras almas separar. Por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el fue el momento en que te voy a abandonar. Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adore hasta la muerte, Y denle adiós Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres aún borracho como yo Música Y aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Música Mil deseos tengo de verte Pidele adiós Pidele adiós Música Que te toque buena suerte Música Y no te encuentres aún borracho como yo Pidele adiós Música Que te cases con un rico Música Música No te castigue Música Y te cases con un pobre Pidele adiós Música 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 Que no te salga de cobre Música 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 Quince años tenía Martina Música Cuando su amor me entregó Música A los dieciséis cumplidos Música Música Una traición me fumó Música Música Y estaban en la conquista Música Cuando el momento llegó Música Música ¿Qué estás haciendo Martina? Música Que no estás en tu color Música 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 Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Música Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música Música ¿De quién es esa pistola? Música ¿De quién es ese reloj? Música Música ¿De quién es ese caballo Que en el corral religio Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente En cabidad de rodillas Oye Charrito, pero es que Pues las tortillas están muy caras Huevos, la carne ha subido No me alcanza el gasto Yo te quiero mucho, por favor Por favorcito Charro Ya no alcanza pa' la leche, por favor Ponle Charro Oye Charro Yo te quiero mucho Charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes Charro Ándala No te creas Charro, no te creas No te creas Suenta el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió El marido de junta El salvo de Agua Prieta El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un salvo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo No vuelve no Y ya no relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió Murió mi caballo Vallo Cuanto he llorado Porque él murió Música Nació bajo de un higuera Su madre Su madre fue Llego afina Le llamaba la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy Corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Qué vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da Ningún lugar Sale la joven Y dice Fue el hombre Vete a costar Fue el hombre Vete Mira que hora No hay hogar No hay hogar Yo soy el hombre Que me paseo Que me paseo Por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó A tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Lucero de la mañana O el hombre Vete Mira que hora No hay lugar No hay hogar 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 de Sinaloa, Lamberto Quintero, si se la saben la cantan, un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero, lo seguió en una camioneta, iba con rumbo ensalado, no mas a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, tu compañero le dijo, no siguió en una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, que dijo, pa' que son, y a cerquita del salado, rupieron doce requince, ahí dejaron un muerto, quisiera que fueras cuentos, pero señores, es cierto, cuando yo levante la mano, quiero oir un grito de un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras, la vida le ha arrebatado, clínica Santa María, tubas, todos, allá atrás, vuelven las zonas, los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos, cuente que va a tierra blanca, tu que lo viste pasar, recuérdale es que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte les aseguro hermanos, que hace falta el culiacán, viva Sinaloa. ¡Ay, ay, 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 que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí me dicen que me han de quitar la vida, de esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. ¡Ay, ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival, y para toda esta gente, porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor, este caballero, este don con nosotros, para el cual pido un gran, gran aplauso por todo lo que representa. Permítanme tener el honor de ponerle esto. La Virgen de Guadalupe. Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve, y los tengamos mucho tiempo. Este hombre tiene un programa muy hermoso, que es pura música norteña, grupera, pero miren, quieren que vean estas camisas, se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias, volteense de espalda mi sheriff. Para que se persinen viejos incrédulos. La única patrona de todos los mexicanos, donde estemos, en Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas, donde usted quiere este nuestro símbolo. Muchas gracias. Y que Dios lo bendiga a usted, y que siga con su programa tan hermoso, llevando siempre alegría, y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la República Mexicana. Muchas gracias a nosotros, ya nos bendijo la Virgen y Dios, con alguien como usted y su familia. Se los dejo, don Antonio Aguilar, con ustedes cantando. Ahorita va, vámonos. La historia de un pelado no agraviando a los presentes. Gabino Barrera. ¡Bien! ¡Puede todos los que están allá! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va, pelados alborotados! Lo único que veo aquí Son puros Gavinos Barreras Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después no reconocen cuando les dicen papá Gavino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traeba apunteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachi Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba ¡Viva su pata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de muy buena mata Con una botella de calla en la mano Gritaba Gritaba ¡Viva zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de muy buena mata Yo les hago señas cuando tengan que un gritar a mi casa ¡Viva su pata! ¡Viva su pata! ¡Viva su pata! Y así lo ando se acaba En este momento La vida no va a quedar Fíjense en la cateca Su bella con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se despedirán Alembrío por la vaga La vida no va a quedar ¡Escolada! 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 Que en el mundo no tenía padre Soy huapanito y esa suerte me tocó Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lo sé En mi caballo lo sé Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el coprero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Beben el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Buenas noches 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 Era una noche Cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La son sin él en un reloj Le serían Los aleteos de un senso Que vagaban Con la mujer Mi amor la había ofrecido Pude quererla Mientras ella fuera fin Yo sin saber que ella en su pecho Me ocupa La guijón de una serpiente Para herirme Para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Anda mujer Con Dios que te perdon Ya no quisiste vivir de mi pobreza ¡Viva México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si me quieren, posee querer, si me olvidan, posee olvidar. No más un canijo orgullo teño, que en aire le sé rogar. Ay, que el huarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros, el 10, el 20, el 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Un día 28 de enero, ¿cómo me eres a fecha? A Don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta, que va con rumbo al salado. No más a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no seguí una camioneta. Lamberito sonriendo le dijo, pa' que son las metralletas. Y acerquita del salado, roguieron 12 requinces. Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito. Quisieran que fuera un cuento. Pero señores, es cierto. No. 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 su novia, él estaba descuidado cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron, clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los dios, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo has visto pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, y por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y i i yo soy el aventureo el mundo me importa poco cuando una muchacha me gusta me gusta pensar de todo me gustan las patas y las chaparritas las flacas las gordas y las chiquititas chisteras y violas y divorciaditas cantan las chatas de caras bonitas y por ahí luego aquí cantando con mi canción yo soy el aventureo igual que todos ustedes muchachos alborotados puritito corazón ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Ay, la, 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 la. Y el mundo me importa poco, haganme lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego para acá y sepa rantear, domingo les tomo tequila o mezcal, también un puquito, también un champán, domingo les tomo otro tango, mamá 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 te quiero mucho no me la empuje por favor yo soy el aventurero y a mis viejos les digo a todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí cuiden las cuiden las o no respeto y la colombia y américa no no yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chaparritas Las mangas, las guarras y las chiquititas Solteras, sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras Que no sean celosos Que tengan ser ganas Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Que canta el amor Soy aventurero revancinador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Voy a cantar un corrido Sin agravio Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue en tres palos Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto Que una vez no sea tan cobarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martines Cayó en las redes Como a las tres de la tarde Yo principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó Andrés bailó y lo casó Conésimo su compadre Milmente lo asesinó A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¿Qué? ¿Qué? Reino ¿Qué? Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente en nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente en nada Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía De la nube colorada Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llega su padre De uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y te sé de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada y le atraves el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone ¡Gracias! 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 Yo como creído, me equivoqué Triste es mi vida Joven querida, ese elbur Yo lo jugué ¡Gracias! Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matas a balazos Que me maten al cabo y qué Albur de amor me gustó Yo lo jugué ¡Gracias! Como era pobre yo Mi vida la impotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matas a balazos Que me maten al cabo y qué ¡Gracias! 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 Y todavía valor me sobra Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan A balazos Que me maten Al caboyque Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Qué muchachos, te mire cómo va Cómo no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata, mujer No me hagas andar penando Qué bonito, qué bonito Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas corte al vino La mujer que se hace lonzada Le pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay, Chabela Aleluya, aleluya ¡Aleluya, aleluya! De cara que la gana era suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Vado! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después de mi otro lado Y con los otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y a mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo ¡Todo para arriba! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Esta es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantante. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chafarrita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. 15 años tenía Martínez Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me fumó Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral relincho? Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama No hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahueles Ojo por ojo y diente por diente Incadidad de rodillas Ojo Charrito Pero es que Las tortillas están muy caras Huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo te quiero mucho Por favor Por favorcito Charro Adiós, adiós Charro Ya no alcanza para la leche Por favor Mole Charro Oye Charro Yo te quiero mucho Charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta Que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes Charro Átala No te creas Charro No te creas Suénte el gasto Un poquito más por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito Muy bonito Y muy ligero El relampago Era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente Decía Que aquel caballo Venía Especialmente A ganar El caballo Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo No vuelve Y al horno Y al horno El hincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió Mi caballo Vallo Cuanto he llorado Porque él murió Maldita la suerte Nació Baco de un higuera Su madre fue Llevo a final Le llamaba la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Y como yo lo hice Maldita la suerte Lo puse Muy Corredor Era lindo Mi caballo Era para mí Yo más bien Ligerito Como el rayo Era de muy Buenale Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy Buenale Viva México Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven y dice Buen hombre Vete Acosta Buen hombre Vete Mira que ahora No hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Buen hombre Vete Mira que ahora No hay lugar No hay lugar No hay lugar Van a trabajar mañana Bueno pues Entonces aquí nos quedamos Nos vamos tarde Un corrido de un pelado muy aventado De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la sabe en la canta Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Nos siguió una camioneta Iba con rumbo a Salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Tu compañero le dijo Nos siguió una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? Pa' que son Y a cerquita del salado Rumpieron 12 requise Y dejaron un muerto Quisiera que fueras vuelto Pero señores es cierto Cuando yo levante la mano Quiero oír un grito de todos A la una A las dos A las tres En el grito Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que va a que la blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale Es que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte Les aseguro hermanos ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Viva Sinaloa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacateca! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Ahora por idea Me paseo Por estos barrios Hasta no ver En mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Esa joven Yo la mando No se vayan Equivocar Yo no le temo A ningún infeliz Del mundo Aunque me salgan Con pistolas A reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan Equivocar Esa joven Yo no le temo A ningún Infeliz Del mundo Y aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan No se vayan Equivocar Al representar La medalla Que es usted Para nosotros En este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces Tenemos este honor De tener Este señor Este caballero Este don Con nosotros Para el cual pido Un gran Gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme Tener el honor De ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe Los Lo guíe Nos lleve Y lo tengamos Mucho tiempo Este hombre Tiene un programa Muy hermoso Que es Pura música Norteña Grupera Pero miren Quieren que vean Estas camisas Se avientan Unas camisas Verdaderamente Extraordinarias Volteese de espalda Mi sheriff Para que se persinen Viejos incrédulos La única patrona De todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco En Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere Este nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga A usted Y que siga Con su programa Tan hermoso Gracias Llevando siempre A alegría Y ayudando a tantos Gruperos Que hay tan buenos En la República Mexicana Muchas gracias A nosotros Ya nos bendijo La Virgen y Dios Con alguien como usted Y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar Con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia De un pelado No agraviendo Los presentes Gavino Barrera Que dejan hijos por donde quieren Después los reconocen Cuando les dicen Cuando les dicen Papá Gavino Barrera No entendía razones Andando En la borrachera Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado El sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachis Y a veces A raiz andaba Pero le cuadraba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba ¡Viva su mano! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella De caña En la mano Gritaba ¡Viva zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata No me lo llevo Yo les dago señas Cuando tengan que brindar La canta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no.